Alemania, el Jerta Berlín y el Esparta Praga empataron 1 a 1. Los goles fueron atados por Wey. Para los de la capital alemana, igualó para el conjunto de la capital de la República Checa. Ya en el segundo tiempo, Siegel. Todo parece indicar que de no medida alguna sorpresa, quienes marchan hacia los cuartos de final son Barcelona y Porto. La Fiorentina le ganó al Valencia 1 a 0, es líder con...